Bueno, agradecido por tu palabra. En realidad yo siento esto que siempre fue en mi casa y hemos trabajado mucho juntos en muchas cosas. Hemos tenido nuestro programa acá, nuestro pedacito, todos los martes o todos los jueves en algún tiempo y como bien decís, a través del Ministerio de Salud Pública cumpliendo un rol informativo y de chismoso, como digo yo, no de comunicador, durante la pandemia que fue un momento muy duro para todos y que nos dejó en cierta manera mucho aprendizaje. Sin duda, sin duda. Hemos aprendido un montón de cosas, seguimos aprendiéndolas y en ese camino estamos. Por eso cuando va a ser inevitable, doctor, por ahí queríamos tratar de no hacerlo, pero es inevitable la cuestión política que está en el medio hoy con esas opiniones y declaraciones que, por ejemplo, bueno, está en boga en la mesa de debate con el tema de uno de los candidatos, que es Milley, con esto de hablar del CONICET, de cerrarlo. Uno decía, después se pueden debatir un montón de cosas, el funcionamiento y demás, pero una cosa muy hasta preocupante poner en duda eso de la importancia que tiene la investigación científica en un país. Y ayer yo escuchaba y decían, por ejemplo, del CONICET salieron los barbijos en ese momento pensando en la prevención y demás, que barbijos incluso fueron de exportación y demás. Entonces da como, digamos, por lo menos para escuchar y debatir y poner ahí sobre la mesa, son cosas para pensarlas, ¿no? Un tema que, insistimos, ha surgido mucho en estas últimas horas, entre otros tanto, ¿no? Estamos en un momento de efervescencia, digamos. Totalmente. Pero yo creo que hay que ser muy cautos en las declaraciones, hay que conocer un poquito más, interiorizarse un poquito más nosotros, que nuestra provincia se ha caracterizado siempre por mantener las reglas de juego, principalmente, y haber hecho, por ejemplo, algo que el candidato Milley está en contra, o por lo menos sus opiniones son esas. La provincia ha hecho una inversión importantísima y ha sido un modelo en cuanto a la salud pública, ¿no? En plena pandemia, recordarás que nosotros seguíamos inaugurando hospitales de alta generación. En aquel momento, como siempre yo digo, nosotros teníamos un gobernador y un vicegobernador que eran médicos y que nos dijeron, nosotros sabemos todo lo que hay que hacer, sino que llamaron a un comité de emergencia, citaron a todas las patitas de la sociedad, lo pusieron sobre la mesa, cómo podemos enfrentar esto, que era una emergencia epidemiológica que no se había declarado todavía a nivel nacional, y nuestro gobernador ya estaba pensando en eso. Fuimos un modelo en la atención, siempre, os recordarás, yo siempre me río porque digo, Fantino que dijo, bueno, si Misiones tiene camas libres, mandemos los enfermos para allá, en vez de decir, bueno, cómo tenían que trabajar para no tener tantos enfermos, ¿no? Bueno, pero esas son las cosas que creo yo que la gente de acá a octubre tiene que empezar a escuchar, a reflexionar, a ver cuál es la real mirada y las propuestas que tienen los diferentes candidatos que han salido electos en este paso, ¿no? Sin duda, la renovación recibió un fuerte respaldo a su gestión, porque los candidatos que llevó, como Carlos Arce como senador y el Colo Bancic como diputados, recibieron el respaldo de toda la población millonera, así que no está en duda, me parece, la gestión o el trabajo que se viene haciendo, con acierto, con errores, todos los procesos son perfectibles, pero no estuvo, me parece, en duda nunca para la población millonera, la gestión de la renovación y sus candidatos. Después, bueno, habrá que hacer un análisis más profundo, pero yo digo, prestemos atención a las propuestas, prestemos atención a las intenciones que tienen los candidatos que han sido electos y realmente pensar con, ni siquiera con el corazón, sino realmente pensar con la cabeza cuando uno va a votar, ¿no? A veces uno, también nosotros tenemos que hacer, me parece, hoy circunstancialmente me toca ser funcionario público, digamos, ¿no? Pero tenemos que hacer también la autocrítica, porque es un mensaje, porque nosotros no estamos llegando a la población, digamos, con respuestas que necesitan, con la asistencia que necesita, tal vez el esfuerzo no es suficiente, o tal vez, como siempre suelo decir, a veces los funcionarios estamos sentados detrás de un escritorio y desarrollamos algo para Mauro, pienso yo cómo puedo ayudarle a Mauro en su barrio, desarrollo un proceso y sin preguntarle me voy y le digo, che, Mauro, mirá, acá te traje lo que pensé para vos, y vos me decís, mirá Mario, está buenísimo tu trabajo, que yo te agradezco, pero no me sirve, porque no me soluciona esto, esto y esto. No es lo que necesito. Entonces yo necesito escucharlo a Mauro para trabajar en función de sus necesidades. Y esto me parece que ha caracterizado, digamos, a la renovación en el sentido de escuchar y dar respuesta, y dar respuesta. A veces no en los tiempos que la gente pretende, que todos pretendemos, pero siempre se está trabajando y poniendo lo mejor para que las cosas avancen. Y en eso, precisamente, un ejemplo es esto con lo que están trabajando desde el instituto, que tiene que ver con este centro, el tema de discapacidad también, que empieza a funcionar de esa manera. Sí, la verdad que es una mirada, o sea, muy importante. Vos sabés que el tema de la discapacidad es un tema muy sensible en la sociedad. Yo siempre digo que cuando vos tenés un hijo, cuando tenés un familiar discapacitado, la sociedad en sí se vuelve muy hostil, no te ofrece respuesta. Desde la búsqueda de un profesional, que son escasos, los especialistas que me van a poder ayudar, la inclusión en la escuela, acceder a cualquier otro beneficio, parece que cuesta el doble, digamos. Siempre está la discriminación. Entonces, por eso digo que es un tema muy sensible. Y desde el Instituto de Previsión Social, nuestro presidente, viendo las necesidades, escuchando a los afiliados, nos encargó a un grupo de trabajo que hagamos un análisis más profundo de los procesos, porque nos estábamos dando buenas respuestas, no había una satisfacción en el afiliado. Y en esa línea de preocupación, el presidente nos encargó, el doctor Bermador, que veamos en profundidad qué podíamos hacer. Bien. Y hicimos un fuerte análisis de los procesos, y yo digo, eran procesos que hoy, para nosotros, cuando nos miramos, están muy viciados, son muy burocráticos, pero en su momento fueron útiles. Claro, exacto. En su momento dieron una respuesta que era mejor que lo que había. Y eso hoy hay que seguir mejorándolo. Entonces había que rever, digamos. Y en esa línea, hace un tiempo, se inauguró el policonsultorio de atenciones de múltiples especialistas para afiliados discapacitados, que estaba acá por Bolívar, muy cerquita, en la clínica del Ojo, en el tercer piso, en Funciona, dando respuestas asistenciales. Pero veíamos que los procesos administrativos no estábamos dando una buena respuesta. Tal es así que nos reunimos con las distintas partes de ese proceso administrativo y fuimos limpiando, nos fuimos achicando, y uno de los primeros que salió era que teníamos que centralizar todo en un solo lugar. Porque antes el afiliado, vos sabrás que el IPS tiene varios lugares, digamos, físicos. Uno es en el edificio del Correo, el otro está por los dos más grandes, digamos. Ahí a la vuelta, digamos. Por Funín. Entonces el afiliado tenía que ir de un lado a otro con sus papeles, por ahí tenía que subir pisos. O sea, ya era una imposibilidad para aquel que tiene algún tipo de discapacidad. Entonces, con buen criterio creemos que desarrollamos este proceso y llevamos a este lugar que es frente al cementerio, que es por Almirante Brown 3426, donde antes funcionaba el centro de testeo del IPS, donde creemos que los beneficios que tienen es la accesibilidad se mejoró porque una planta baja, con entrada para discapacitados, tiene ya, la municipalidad ya rápidamente nos dio el espacio para estacionamiento para discapacitados, hay mucho lugar para estacionar, hay muchas líneas de colectivo que te digo, o sea, hemos extendido el horario de 8 a 18 horas, o sea, ya eso es un gran cambio. Eso ya soluciona mucho para la gente. Eso ya es un gran cambio, pensando. Bueno, después atacamos los procesos, procesos que requerían de la intervención de muchas personas. La burocracia, decías vos recién, hace un ratito, ni más ni menos. Dijimos, bueno, ¿cómo podemos achicar este proceso? Y fue que llevamos todo lo administrativo a ese lugar. Hoy el afiliado va y puede hacer todos los trámites administrativos respecto a discapacidad en ese mismo lugar. Hasta pusimos expendio de órdenes, para que él, si tiene que sacar una orden de consulta o de visita a la especialista, ya no tenga que venir al centro, ahí en ese mismo lugar. El objetivo es, y eso va haciendo, digamos, imagino evolucionando y progresivo, es centralizar todo lo que tenga que ver con la discapacidad en un solo lugar, que sea lo más cómodo posible y que la persona, digámoslo así, tenga que moverse lo menos posible para poder hacer todo. Exactamente. Hicimos una selección del personal, buscando un perfil, una calidad de persona, que sea empático, porque ya sabemos todas las dificultades que trae de entrada. Entonces, bueno, hicimos un perfil para mejorar la atención, ¿sí? Y desarrollamos un proceso mucho más corto en lo burocrático. Sacamos todo, nos fuimos reuniendo y fuimos sacando todo. No te olvides, nosotros quisimos adecuar todos los derechos que ya tiene, los derechos adquiridos que tiene el discapacitado, los adecuamos a los requisitos administrativos que tiene el instituto. Porque no te olvides que nosotros siempre tenemos a alguien que ejerce un contralor, que es el tribunal de cuentas. Entonces, todo está fiscalizado, valga la redundancia, por el fiscal de cuentas que él dice, bueno, esto sí, esto no, entonces nosotros tenemos que justificar bien el expediente que llegue a él para que se autorice, para que esté de acuerdo, de acuerdo a las normas vigentes, a las disposiciones vigentes y a las leyes vigentes. Esto también requiere, este cambio en el proceso, requiere también de disposiciones y de leyes nuevas para que nosotros podamos hacer esto. Y bueno, entonces, estamos muy contentos, todavía no estamos satisfechos porque es la primera parte del proceso, ¿no? Entonces, la gente va a empezar a ver que la cosa cambió, digamos, el proceso se hizo más corto, estamos en una, hemos terminado la primera parte que fue llevar todo allá, ¿sí? Ahora estamos en un proceso de una fuerte, si bien se hizo una fuerte comunicación y difusión, ahora estamos haciendo una fuerte comunicación más personalizada, estamos empezando a programar reuniones con afiliados, que son los padres, que son los tutores, o que son los apoderados, los discapacitados, para escucharlos, como te decía, a ver cuáles son sus necesidades y decirles cuáles son las propuestas que nosotros estamos haciendo ahora y las que vamos a trabajar en función de lo que ellos nos digan. Porque el área de discapacidad tiene tres patas muy importantes, que es el afiliado, que es el prestador del servicio y que es la obra social. O sea, si cambiamos solo la obra social, no vamos a lograr nada, tenemos que reunir las tres patas y hacer todos los cambios que sean necesarios, ¿sí? Y esto, obviamente, es un proceso, ¿sí? Nosotros estamos pensando en una historia clínica, no pensando, sino ya la vamos a llevar a cabo, que es lo que estamos transmitiendo, que es la historia clínica anual, es decir, en los meses de noviembre, diciembre, el afiliado va a tener que llevar su historia clínica hecha por el especialista con las indicaciones médicas. Y eso a nosotros nos va a permitir presupuestar y organizar todo lo que va a ser el año de práctica para ese afiliado discapacitado. Hoy todos los meses tenía que llevar la historia clínica, que tiene que llevar el CUT, que tiene que llevar... Resumimos todo eso. Para que el afiliado una vez al año no más lleve eso. Lleve una vez, claro, sí, sí. Lo informatizamos, entonces sabemos qué es lo que necesita. Eso no quita que a mitad de año el especialista, su médico cabecera, le indique algo. Haga un cambio en algo en la historia y eso se agrega, claro. Exactamente. O venir acá, mira Mario, me dieron esto, eso agarramos, lo agregamos ahí y se suma. Así es. Esa es la idea que tenemos, que no esté todo tan disperso, tan anárquico. Fijate vos, Mauro, que nosotros de tener 11 centros que prestaban servicios a los afiliados del IPS, pasamos a tener 35. O sea, seguimos haciendo convenio con la gente para darle mayor respuesta a esto. Lo otro que la gente se preocupa por ahí es, bueno, allá en Posada, imagínate si en Posada tienen problemas en lo que es el interior. Entonces nosotros qué hicimos, en cada una de las 78 delegaciones que tiene el IPS, pusimos un responsable del área de discapacidad. Es decir, que el afiliado que vive en San Pedro, no va y habla con el Gran Bonete, va y habla con Mauro. Mauro es el que le va a hacer el nexo entre San Pedro y la sede central. Él va a ser el que se va a encargar de las necesidades que tiene ese afiliado de discapacidad de transmitirle y darle respuesta. Entonces, eso también a vos te da seguridad, te da tranquilidad. Cuando vos vas y te atiende alguien, ¿no me dices? Que a veces, hoy en la época de la informática, de la informática igual es... Marque uno, marque dos, marque tres. A pesar de que es muy buena la tecnología para todo esto, seguimos necesitando y sigue siendo... Ese caracara, ¿no? Sobre todo para la... A ver, y sobre todo Mario, porque por ahí en la cosa más general es más fácil, digamos, el tema de la tecnología, pero en las cosas que son tan sensibles y algo tan personalizado como es una persona que tiene alguien en su familia o la persona que tiene una discapacidad. Sobre todo, en ese caso me parece que es la salud ni hablar, pero más que nada en el discapacitado, la persona que tiene una discapacidad, el mano a mano, el cara a cara, el resolverlo así me parece que es aún más necesario. Independientemente, por ejemplo, de la gente de mesa de entrada, nosotros tenemos hoy ocho bancos de trabajo para recibir al afiliado en ese lugar. En un contacto más íntimo, en un contacto más cuidado, en un contacto que tiene el tiempo que necesita. O te imaginas que antes venía alguien a la obra social donde se hace expendio de órdenes, donde hay autorizaciones de médicos, etc. un montón de gente adentro y vos venís con tu hijo con una dificultad, un hijo que tenga TEA, que todos sabemos lo que significa, que se altera por los ruidos, que le molesta a la gente. Y la gente está haciendo su trámite y no entiende lo que pasa. Y no te puede atender a vos exclusivamente. Y no te puede atender a vos en un ámbito de tranquilidad al menos. Entonces, bueno, eso creo que es un gran paso y que yo desde ya le pido a la gente que sé que tiene mucha paciencia, sé que nos tiene mucha paciencia, pero apelo a eso porque en este último sprint final del año nosotros vamos a hacer muchos cambios que los vamos a ir viendo paulatinamente y seguramente van a estar muy bien reflejados el año que viene porque va a ser otra cosa, digamos. Todos los procesos son perfectibles y todos los procesos necesitan de tiempo. Nosotros, yo antes de ayer estuve por el local y ya hicimos correcciones de lo que pensábamos que podíamos hacer. Porque uno vuelvo a decir, en el terreno es otra cosa, lo va mirando. La teoría, la práctica es... Lo va mirando, así que... Y a pesar de esto, Mario, ¿cómo ha sido la recepción? ¿Te has podido saber de la gente? Tenemos varios, he recibido varios whatsapps donde hay gente que está contenta, que por lo menos ve que hay un cambio fuerte, que piensa que va a ser mejor, que todavía no se ve. Y hay otros que todavía están preocupados porque querían otra cosa, o tenían otra expectativa más rápida y nosotros estamos trabajando para eso. Algo que quería aclarar es que tenemos el teléfono ahí que es el 444-7730 que desgraciadamente nos movamos y la línea quedó muerta. Estamos esperando que lo resuelva desde la telefónica, digamos. Porque no depende del IPS y la gente estaba llamando o mandando mensajes diciendo, llamo y no me atiende nadie, digamos. Para eso también habilitamos una línea de whatsapp para seguir comunicando. Estamos preparando una encuesta de satisfacción para que la gente se exprese y no diga si le sirve o no le sirve, qué cambio habría que hacer. Entonces, está bueno eso, Mario, sobre todo lo que decías de esto, de que la gente pueda opinar, ya sea con reuniones, como decías vos, en el mismo lugar, hasta desde el físico te van a decir, no, mirá, esto es así, por ahí, ¿por qué no lo hacen así? Está bueno, digo, es la manera. Y en el proceso, paciencia también de los lados, ¿no? Sí, porque, vuelvo a decir, todos los cambios que se propongan necesitan de disposiciones y de normativas que avalen lo legal, pues tiene que ser todo un proceso dentro de la legalidad y que eso a veces lleva tiempo. Por eso nosotros hace rato que estamos trabajando y sin embargo recién están empezando a salir los procesos que no habilitan a los cambios que proponemos, ¿no? Porque, insisto, antes vos, por ejemplo, iba de una oficina a otra, o sea, yo firmaba, iba a tu oficina y vos certificabas que yo había firmado y me devolvía el expediente y así y pierde un tiempo valioso que está estancado, nosotros aspiramos a que las respuestas estén dentro de los 35 o 40 días, que todas las personas que presentan algún trámite por discapacidad en 35 o 40 días esté resuelto, ¿sí? También era bien, fíjate vos, Mauro, lo que era. Hoy, hasta hoy, sigue siendo así, nosotros estamos haciendo un proceso de evangelización, de educación. Hoy el afiliado, hoy le dio una factura o trajo algún papel y hoy lleva. ¿Hoy qué día es? Hoy es 17 de agosto. Si fuera 25 de agosto y le entregaron los papeles, va y lleva hoy. Y nosotros tenemos que hacer el proceso. Entonces después te dice, el afiliado te llama y dice, yo presenté en agosto y todavía no, pero 25 de agosto, me agarró sábado y domingo, o sea, hace dos días que lo estamos trabajando en el expediente. Entonces, ¿qué queremos? También esto sirve para difundir, nosotros queremos que del 1 al 10 de cada mes, el afiliado concurre presente todos los papeles. Para que nosotros tengamos esos 20 días del mes para trabajarlos y poder dar una respuesta del 1 al 10 también. Es decir, entre 30 y 40 días nosotros tendríamos que estar dándole la respuesta a ese trámite. Hoy no lo podemos hacer porque si vos te lo traen el 20 de agosto, vuelvo a decir, tenés 10 días de agosto. No podés pretender que el 10 o el 12 de septiembre ya esté solucionado. Porque tiene, vuelvo a decir, un circuito administrativo que lo hemos achicado un montón, pero que se debe cumplir. Se debe cumplir. Totalmente. Entonces, por eso digo, es un poco de paciencia de los dos lados, de la gente, como vos decías, la tiene, es habitual y también es entendible. A veces cuando la gente no tiene respuesta o tarda demasiado, el enojo hasta si se quiere, pero hay que entenderle de las dos maneras. Están haciendo el trabajo que están haciendo, va a ir mostrando resultados, ya lo va mostrando, pero es un proceso. Sí, no te olvides que el IPS es la obra social más grande de la provincia. Nosotros tenemos alrededor de 220.000 afiliados en toda la provincia y tenemos aproximadamente 4.000 discapacitados. 4.000 en toda la provincia atienden 4.000 discapacitados, de toda la provincia. De toda la provincia y tenés de todo, o sea, de todo tipo, digamos, no importa. De todo tipo, porque las dificultades que tenemos las tienen la mayoría de los afiliados, sobre todo es la falta de profesionales, ¿sí? no solamente de médicos, sino que, por ejemplo, por ahí alguien necesita una maestra integradora y en San Pedro no tenés esa figura, entonces, estamos dando respuesta a las generalidades para decir, bueno, la enmarcamos en este cuadro, en este marco teórico y después atendemos, atenderemos todo lo que son las situaciones individuales o personales. Entonces te dicen, no, mirá, en San Pedro no hay una maestra que pueda hacer integración, pero sí hay una psicopedagoga. Bueno, podemos, a ver, charlar con la psicopedagoga para que haga esa tarea de integración. Y así nos pasa con todo, porque vos decís, si vos no trabajás, si tenés un solo pediatra en el pueblo, tenés la obligación de que el IPS llegue a un convenio con ese pediatra, con ese pediatra, no hay otro. No tenés atención, entonces, todo eso es todos los días, las dificultades de todos los días. Y yo entiendo porque a veces los padres dicen, para que vean que no somos pocos, sino somos muchos los que sufrimos estas dificultades. Sí, sin duda, sin duda, porque si tenemos un diagnóstico parecido y son 30 personas, las 30 personas no deben tener neurólogos que la tengan todos los meses. Exacto. Es inevitable, digamos, hay cosas, vuelvo a decir, que dependen de la obra social, sobre las cuales estamos trabajando. Inclusivamente, que es una cuestión administrativa y que hay que arreglarla internamente. Pero esto, por ahí decir que faltan profesionales y demás, no tiene que ver con la obra social, pero igual tienen que buscar la manera de dar una respuesta. tener que buscar la forma, fíjate, te aclaro, acá en la provincia hoy hay cuatro neurólogos infantiles, ¿sí? Imagínate, para toda la provincia. Entonces, ¿qué hicimos? la primera historia clínica debe estar hecha por el especialista. Después, si no hay cambios, si el especialista no sugiere cambios, esa historia clínica puede ser hecha por su pediatra cabecera o su médico clínico cabecera. Porque si no, te imaginas, yo le digo en noviembre la historia y él me dice, no, pero a mí me dan turno para marzo. Entonces, nosotros damos esas facilidades. Otra cosa, por ejemplo, para, vos tenés dos condiciones sin ecuanón que cumplir, que sería ser afiliado al IPS y la otra acreditar la discapacidad. ¿Cómo acreditar la discapacidad con el CUT? Antes el IPS tenía una junta médica que decía si vos tenías o no tenías una discapacidad. La eliminamos porque no podemos estar por encima de un certificado nacional, ¿no es cierto? Del CUT. ahora, ¿qué pasa? Le decimos, bueno, para que sea acreditado como discapacitado, usted tiene que traer el CUT. Sí, pero ¿sabe qué, doctor? A mí me dieron turno para el 30 de noviembre. Bueno, ¿el IPS qué hizo? Hizo una disposición donde te da una cobertura como discapacitado transitoria. Vos solamente tenés que traer tu taloncito de la cita del 30 de noviembre. Entonces, hasta el 30 de noviembre nosotros te damos la cobertura. Después tenés que De ahí te cubrimos 15 días más que tarda en otorgarte el certificado. Si el certificado el 30 de noviembre te lo deniegan, te dicen no, no cumplí con los requisitos para el CUT, nosotros hacemos caer esa cobertura transitoria por discapacidad. buscamos dar facilidades, buscamos estar atentos a las necesidades que tienen los afiliados discapacitados porque es una realidad y nosotros tenemos la obligación de dar respuesta no solo por lo que dice la ley que tiene que tener, sino por una cuestión humanitaria. La gente lo necesita y nosotros tenemos que darle respuesta y estamos en ese camino insisto yo porque el doctor ahora está muy preocupado por este tema y no solo preocupado sino que se ocupa y nos hace trabajar en función de eso para dar respuesta. Más que preocupados, ocupados. Así que doctor agradecerle como siempre la visita y bueno lógicamente estamos ahí nosotros abiertos también a esta posibilidad en este caso con esta nueva forma de trabajar que tienen y bueno ir entendiendo un poco más y sobre todo informarle a la gente que esta era un poco la intención también de su presencia acá, contarle a la gente cuál es el proceso cómo está y por supuesto que tiene que ir acostumbrándose al nuevo lugar y siempre lo que decía paciencia en lo posible uno entiende cuál es la necesidad de la gente y la urgencia la salud para ayer siempre todas las cuestiones de salud son para ayer exacto no hay cosas en las que hay que tratar de tenerlo un poquitito gracias doctor voy a venir más seguido voy a aprovechar para comunicar todas estas cosas y para visitarle y hablar no, tiene que venir más seguido en la medida de lo posible también de sus obligaciones sabemos pero usted sabe que puede venir y charlar contarle a la gente al afiliado llevamos con estas cuestiones y por supuesto después le preguntamos otras tantas en las que nos gusta charlar un ratito voy a ir a ir a ir a ir a ir a